Buen día, Rodrigo, muchas gracias y saludo a todo tu audiencia. Bueno, Matías, tu frase creo que es clave arrancar por acá, porque dijiste algo así como que será complicado el bloqueo desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué es complicado inhabilitar a Uber en la provincia, Matías? El tema principal es que esto es una, digamos, hay que hacer una aclaración. Uber, digamos, lo que se quiere bloquear es la aplicación y el que está en infracción es el transportista, ¿no? Entonces, uno, digamos, podría, la ley de tránsito, digamos, cualquier persona que quiera transportar pasajeros y con un fin económico y con una continuidad y periodicidad en el tiempo, tiene que respetar la ley de tránsito. Eso, ya sea un taxi, sea un remis, sea un colectivo, un transporte escolar, lo que fuere, ni cumplir con ciertas reglas. Y esas reglas no las están cumpliendo las personas adheridas a Uber para transportar pasajeros. Uber es una aplicación que hace de vínculo. Entonces, esa ley es local, digamos, de aplicación local. Por ejemplo, en Salta pueden aprobarla, en Mendoza también, en Mendoza la aprueban. Entonces, si yo bloqueo la aplicación Uber, le tendría que decir que solo la bloquee a los usuarios cordobeses cuando estén en Córdoba. Claro. Porque si yo soy un usuario cordobés que descargo la aplicación, pero la uso en cualquier otra localidad que está habilitado, me están cercenando un derecho, me están impidiendo que hacer un derecho y el juez se está exprelimitando en sus facultades de control. Ahora, Matías, ¿por qué Uber de pronto infringe la ley de Córdoba? ¿Por qué no puede los taxistas? El después salió a la municipalidad a hablar. Tu colega Nasi el otro día también se manifestó. Digo, ¿por qué infringe la ley Uber? ¿Por qué tanto problema para que pueda instalarse aquí? Bueno, al principio, estimo yo, habría que hablar con Uber, ¿no? Sí. Esto es una charla de café, yo creo que ellos, el concepto principal que tienen es que son disruptivos. Van y tratan, digamos, el negocio principal es tratar de chocar contra las estructuras pesadas para generar, digamos, revolucionar el mercado y así poder generar un gran beneficio. Y eso es lo que se acabó de lograr, digamos, en mercados. Me contaba un colega peruano, en Perú, que el sistema de taxistas es desregulado. O sea, uno que dice taxista va a una oficina y dice, señor, yo soy taxista, bueno, tiene un auto de esta edad, de esta antigüedad, sí, sí, bueno, tome, acá tiene una calcomanía y ponga en sus vidrios y sale a andar. Entonces, ahí no funcionó porque la competencia es totalmente liberada. Cuando vos tenés tarifas fijas, cuando hay varias tasas o costos asociados a esas tarifas, Uber entra perfecto. Claro. ¿Qué es lo que sucede acá? Yo anoche, le decía a la audiencia, recién me puse, me dediqué una hora y pico a descubrir un poco el mundo Uber y cómo funciona. Y claro, en algún momento es estrictamente económico el problema. Es estrictamente económico. No, 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 acá entra a competir. Yo hablaba, por ejemplo, estuve hace dos años en Ushuaia y les contaba a la gente que allá una chapa patente de taxi es un cero kilómetro más. O sea, es... Claro. Es incómodo. Bueno, es un negocio de la municipalidad. Claro, claro. Y no debería ser. Claro. En el caso, yo estuve hace poquito en la asunción del Paraguay. Sí. Y a ver, salgo del aeropuerto y digo, bueno, ¿cuánto sale un taxi? Un taxi, acá está Remis, acá está el centro y supongamos salía 100. Ajá. Y me dice, no, pero pídale un Uber, me dice una persona ahí, y el Uber salía 60. Claro, claro. Entonces, bueno, ahí los taxistas, por supuesto, tienen un costo, tienen una tarifa diferenciada siempre que salen, que es algo insólito, no sé, porque si yo salgo, si tomo un avión me penalizan con el taxi. Claro. Porque el taxi tiene otra tarifa diferenciada si yo lo tomo en un aeropuerto. Sí, sí, sí. Entonces, todos esos mecanismos, esas políticas son las que atacan y le dan, digamos, el corazón de estas decisiones que son caprichosas. Ahora, ¿por qué no lo está entendiendo? Esto también es una charla de café y de mates, Matías, desde tu perspectiva. ¿Por qué no está entendiendo el tachero, el remisero que de pronto se pueden pasar a Uber, pagar mucho menos y ganar un poco más? Porque la verdad, hablando del empleado, del tachero, que es tachero, que ni siquiera es dueño de la unidad, gana monedas. Y tiene que andar arriba de un auto, no sé, 30 horas. Sí, bueno, eso es lo que pasa es que no sé si es la queja de ellos, ¿no? Sí. O sea, no sé si es lo que le llaman el peón de taxi. Claro. La queja es del dueño de Chapa. En este caso, en Brasil le pregunté y el conductor de Uber me dijo, y yo durante siete años fui taxista y después me pasé, logré comprarme un auto, porque tienen que ser titulares de auto, no pueden tener muchos usuarios. Pero la cuestión clave acá es ir distinguiendo, digamos, una cosa es la aplicación, que es difícil de regular, de controlar, porque también la otra medida podría ser a través de las tarjetas de crédito, que no dejen pasar operaciones por esas tarjetas. Claro, ya no se maneja dinero con Uber, digamos, te descuentan directo, me parece, claro. ¿Vos cómo lo ves, Matías, desde tu punto de vista esto? Es un avance tecnológico que no se va a poder frenar, saliendo un poco de la aplicación. ¿Se va a terminar implementando o va a dar una pelea dura Córdoba para finalmente que Uber no funcione, al menos en esta provincia? Y hay dos teorías, digamos, hay dos grupos y por eso no logran consenso. Unos quieren incorporar este nuevo mecanismo y ampliar la gama de ofertas de transporte público y otros no. Yo no lo distinguiría por una cuestión tecnológica, porque la tecnología se puede, digamos, después hay otras empresas, Easy Taxi, por ejemplo, que presta casi el mismo servicio, pero bueno, no es tan disruptivo porque, o sea, lo que hace Uber, no como aplicación tecnológica, sino como método de negocio, es romper con todos los costos que tiene el taxista asociado entre la chapa, los permisos, las renovaciones y demás. Es que terminamos hablando... Un tema que no es tecnológico, sino es al negocio puntual. Claro, terminamos hablando de los intereses involucrados en medio de todo esto. Exactamente. Terminamos hablando de eso. Che, Matías, una genialidad, pero dejame aprovecharte un minuto, sos un especializado en Derecho Informático. ¿Cuántos años de abogado tenés ya, Matías? Varios. Varios. Se han caído casi todos los pelos. Y ahora te salió esto de Derecho Informático, ¿esto tuviste que hacer algún rendir de nuevo, volver a los colegios? ¿Cómo es esto del Derecho Informático? En el año, en el 99-2000, yo me fui a hacer una maestría a Estados Unidos, quería hacerla sobre comercio internacional, y era la primera vez que en Estados Unidos sacaban una especialización en Derecho Informático. Qué bárbaro. Era algo novedoso. Entonces me interesó, me sumé, resultó ser que la directora de este curso especial era la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas. Por ejemplo, fue la que diseñó toda la estructura legal del Código Barras. El Código Barras se llama técnicamente el EDI, el Intercambio Electrónico de Datos. Y ella fue la... y era una autoridad máxima en Naciones Unidas. Y a partir de ahí yo trabajé para ella para un proyecto en la OCD y después ya me volví a Argentina, Córdoba. Y a partir de ahí ya empecé a trabajar, a escribir y a trabajar mucho sobre Derecho Informático. Dejame tutearte, Mati. Che, Matías, y hoy con el despelote de las redes y todo eso, yo decía, hace un tiempo hablamos con Burlando y hablamos de este tema de que por ahí cada uno puede publicar lo que quiere. ¿Cómo se maneja la ley en base a eso? Digamos, uno puede putear en las redes sociales a otro, decirle lo que sea. ¿Hay algo que regule eso, esa violencia que hoy hay en las redes sociales? ¿Se puede hacer algo desde lo legal? ¿O estamos todavía...? Sí, por supuesto. No, no. La gran... a nivel mundial, cuando se promueve Internet, yo siempre digo que en el tren de Internet, de la tecnología, el único vagon que no se cargó es a la ley, ¿no? Porque no querían que fuera, que empezaran los problemas de daño y perjuicio, de otras regulaciones. Entonces, la sensación que siempre se fue transmitiendo es que Internet es una nube y en esa nube no hay ley. Entonces, cada uno puede hacer lo que quiere. Lo que es una barbaridad y totalmente ficticio. O sea, uno tiene, sufre un perjuicio y yo tengo clientes, gracias a Dios, muy frecuentes, gracias a Dios por mí, por los clientes que tienen un problema, pero hacen, digamos, cualquier injuria, cualquier usurpación de identidad. Hace poquito hemos tenido un caso de uno que le generaron, un colega tuyo le han generado un perfil en Tinder. Bueno, le hicimos todo un reclamo y lo dieron de baja en Tinder. Ahora, debe ser complicado, Matías, ¿no? Porque empezar una investigación, dar con el origen de una cuenta falsa, me imagino el laburo que tienen que hacer los casos de grooming hoy, que están... ¿Cómo está la Argentina parada con esto de la ley en derecho informático y todo eso? ¿Cómo está funcionando el país? ¿Estamos atrás o vamos mejorando, vamos cambiando? No, al principio, cuando yo hice la maestría de Estados Unidos en el 2000, estábamos muy bien. Después, ahí salieron las leyes de protección de datos personales, digital y demás. Después, bueno, entramos en todo el caos que fuimos sufriendo y ahora estamos bastante mejor en el tema de legislación. El Código Civil y Comercial en la modificación incorporó muchísimas herramientas desde el punto de vista de tecnología. El concepto antes del papel, ahora ya se habla del soporte donde está la comunicación. Entonces se cambió el eje al instrumento hacia el contenido, que eso es clave. En la protección de datos también se avanzó muchísimo con la ley de protección de datos, la ley de delitos informáticos donde cualquier afectación a la imagen por datos que se han publicado en otros medios también es, digamos, se sanciona. Sí, sí. Y, no, eso avanzó bastante. El gran tema y principal, o sea, podemos tener, tenemos como 27.000 leyes más o menos en Argentina. Lo más importante es que la persona cuando se vea perjudicada a acciones. Y no se quede quieta porque esa es la única manera real de que la ley sea efectiva. Ahora, y lo que uno termina, la persona que, por ejemplo, que injuria en las redes sociales y demás, ¿puede terminar con años de cárceles? ¿Hay un costo económico? Bueno, la ley, digamos, el castigo por injuria o la calumnia es bajo, pero sí, digamos, la gente que ha estado con el tema de los deditos más graves como la pornografía infantil en internet, el intercambio de imágenes entre empleados, o la violación de la confidencialidad cuando uno, digamos, le pasa un video, el novio despechado la difunde, o la mujer, han también tenido procesos penales, presos, pero también pueden ir antes con sanciones, con trabajos sociales, con, además queda en su historia que cuando vaya a buscar un trabajo y pide un certificado antecedente, va a salir que tuvo estos problemas. Digamos, si se puede, hay muchas acciones y hay muchas herramientas para usarlas, el gran tema es que la gente diga...